Le cuento que ya hasta le quitaron el fombre rojo por esa de morar. ¡Ah, mira! ¡Qué pena! ¿No ves que ya mismo llueve? Sí, ya mismo llueve. Sí, pero mejor que chispe. ¡Eh! ¡Vaya! ¡Canzón blanco! ¡Canzón blanco! ¡Canzón blanco! No se atrasaron. ¿De serio qué pena? Pero salió bien. ¿Usted toma las tropas de palopio? ¿Ves a las tropas de palopio? ¡Ah! Un gancho, un gancho. ¿De quién son esos ojitos? ¡Tullitos, mi amor! ¡Tullitos! ¿De quién es esa orejita? ¡Tullita, mi amor! ¡Tullita! ¿De quién es ese cuecito? ¡Tullito, mi amor! ¡Tullito! ¿Esa pancita de quién es? ¡Tullita, mi amor! ¡Tullita! ¿Y esa trompita de quién es? ¡De falopio, que tanque, saca la mano! ¿Dónde quedan las tropas de palopio? ¡No! ¿En Canela TV? ¡Está completo! ¿Qué dice la verdad? ¡Todo bien! ¡Vele, vele, vele! ¡Qué bien! ¿Rondrío, cuál es Rodrigo? ¡Yo! ¿Y Yalá? ¡Él! ¡Yalá! ¿Y usted? ¡Yalá hizo! ¡Y vos! ¡Y usted! ¡Luis Tipán! Bueno, vamos a ver ese look. ¿Qué se pusieron ahora? ¿Y esto qué? ¿Ah? ¿Nos pusimos dos? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? Critíquenos ahí. Critíquenos. ¿Y esto? ¿Ah? La peola de Guillermo Jalán. ¿Qué? ¿Qué? Así, casi. Tranquilo, Ñaño. No, por favor. Puro mandón de... Ah, estás... Estás criticando. Una vuelta y una vuelta. ¿Ve? ¿Cómo dice? ¿Te gusta? ¡Eh! Vaya. ¿Qué lees esta ropa? Nuestro diseñador cogió y dijo... A ver, muchachos. ¿Ustedes qué tallas son? Mejor decimos Medium. Sí, ya está. Bien bonito Gracias Es alfombra roja Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Unas palabritas para que avisa ¿Cuáles quieres? Las vimos casi todas Ya veo que su traje es una parodia de la elegancia Parodia Me pareció medio grosero No, ¿qué pasó? Súper bien vestidos Y tú no los ninguneas Llegaron los propios, brother Hola, ¿qué dices, brother? ¿Qué dices, brother? Qué bueno vernos, oigan, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Oye, gracias a Dios A ver que te afectes Brother, queremos agradecerte Por no tener un programa de variedades ¿Qué dices, brother? ¿Qué dices, brother? ¿Qué dices, brother? Y yo lo venía a agradecer a dos personas A dos, a dos personas ¿De qué? Uno, primero, a los premios ITV Por considerar al humor quiteño como variedad ¿Te cuento una variedad? A ver, cuéntale ¿Verdad? Que había un pastuso Que tenía... ¿No me van a faltar, no está mal? Pues a vos no, pero él... ¿Qué es lo que le hicieron a los ITV? ¿Vájalo? Vaya, venga, ñaño ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Permiso para estar aquí ¿Qué es lo que me da? Perdón, eso es variedad, ñaño Es variedad ¿Qué tal la variedad? ¿Qué tal la variedad? No, verás, que un pastoso se va a una panadería Se compra dos panos Primero se come el otro y después el uno Variedad ¡Variedad! Y si no, mucha gente te agradece Por no tener un programa de cocina Gracias, ñaño Chao Mucho, ñaño ¿Está bien, no? Y mi beso, eh Y mi beso, oigan Y mi beso No te me vayas de bola Porque yo estoy casado Y tú pa' que saca la madre No te quiero ver No te quiero ver Chao No te me despedimos Vamos pa' adentro, ve Que ya nos están esperando ¡No, que despegue la edición!